¿Qué es lo que quiere de mí? El paciente número 13. Quiero que lo saque del hospital. Un médico desesperado por salvar a su mujer. ¿Qué hago aquí? ¡Oiga! ¡Tiene que venir conmigo! ¡Ese hombre quiere verle! La policía busca a dos sospechosos de asesinato. Tienen tres días. Encontremos a tu esposa. Al parecer, alguien más les persigue. Para resolver el caso. Yo te encontraré. Si no lo atrapamos esta noche, estamos jodidos. ¡Acelera! Una peligrosa caza de 36 horas. En los productores de Oldboy y Snowpiercer, The Target. El objetivo. Empieza la caza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.